Papá, ¿le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas? ¿Esta es la foto que te mandé? Muero, a veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta, siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas, qué raro me siento Porque yo me muero Cada que te vas de mi lado Me siento de más agüitado Me siento raro que no sé lo que me está pasando Eres lo que yo más quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón porque no te tengo conmigo Una habitación oscura queda cada que te vas Mis ojos tristes, también ganas de llorar Es tan difícil, ya no lo puedo ocultar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo, anda y después te vas Dame un abrazo que ya no puedo esperar Me estoy muriendo solo de tanto pensar Muero, a veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte No sé por qué yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta, siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas, qué raro me siento Dime, anda, dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan y yo esperándote a ver El tiempo más ya no se quiere detener Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo, anda y después te vas Dame un abrazo que ya no puedo esperar Me estoy muriendo solo de tanto pensar Como ves y por un día y vemos como le hacemos Para volver a mirarla de nuevo Después corremos a donde sea Voy contigo, tú sabes que nos queremos Cuando puedo asegurarte que lo que quieres seremos Porque una habitación oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes, también ganas de llorar Es tan difícil, ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Ey yo, ey yo Oye Tony La gente pasiva está en la casa Es eléve de papá Máááááááááááááááááááááááááááááááááháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.